¡Listo! ¡Ya la hora fuerte! ¡Y la hora de la salida! ¡Agracen muchachos! ¡Ya no entiendan! ¡Me encanta el respaldo! ¡Rega la manera un gusto! ¡Rega la manera un gusto! ¡Suscríbete al resultado! ¡Me empieza a regla de aire! ¡Va y anda su jinete! ¡Tus dificultades! ¡Tanta de mantener y llevarse la vertical! ¡Ya nos vamos! ¡De esta es la opinión! ¡Fuerto! ¡Gapitan con esto! ¡Mirá a la muchacha! ¡Ayúdame con él! ¡Mirá a la muchacha! ¡Tú nuestros libros! ¡Una paquitina serbaña! ¡Tú las élabas! ¡Tú las su! ¡Háldense, mi compa! ¡Regárteme el aplauso! ¡Mirá a la muchacha! ¡Mirá a la muchacha! ¡Gracias! 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 Buenas noches. 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 ¡Es una monta extraordinaria! ¡Ay, los mozos cabeceros se le crecen la queda! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pengan el aplauso, raza! ¡Ele es el Doradito! ¡Ele es el Doradito de Sinsunza! ¡Y a toda la gente que está en esta plaza de todos! Vamos a hacer la ola, hoy que tenemos casa llena Atención, vamos a tener cuidado nada más de que metan al toro Allá está, que se acomoden las cámaras Para que graben este hecho histórico Hoy Rancho del Aguaque, casa llena Los reyes nos decían que todavía hay gente haciendo fila Preguntamos al ganadero si hay espacio Si no después, después de ese toro Que nos digan que no es igual inofensivo que el delantero de la selección mexicana Éste sí es bravo, éste sí es arremanga ¡Vámonos mi banda, que suena el zoom! ¡Vámonos mi banda, que suena el ролo de la selección mexicana! ¡Vámonos mi banda, que suena el cambio! Y ese aplauso va doble por una cosa que hizo Muy pocos jinetes en la actualidad meten la mano en el prestado No sé por qué no lo hacen, pero este hombre lo hizo Eso, eso es agarrar al toro de poder a poder Felicidad al terrero y mucho éxito en la Unión Americana Cámara, muchos de allá arriba Este es el gallito pinto y ahí está aguantando Juntando a la viola americana El comandante y trabajando ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Lazo muchacho! ¡Aquí está patitas cortas! ¡Fuerte un aplauso! ¡Una sí señores! ¡Eso es el gallito pinto el gallito pinto y ahí está aguantando ¡Eso es la gran jugada! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Qué suerte, mi amor! ¡Iván Terrible! ¡Iván Profundo Guerrero! ¡El que te vencés! ¡El tiene la última palabra de Spaisón! ¡Listo y ahora fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!